El club escolar de tecnologías y mini robótica con sede en el Centro de Estudios Tecnológicos 1 Water Club Buchanan, que trae para ti la oferta del club. Nuestra sede se encuentra en la Sala de Medios, Sala Siglo XXI, con un horario de trabajo de las 13 a las 15 horas de lunes a viernes. Hemos participado en diversos eventos internos del plantel y a lo largo de nuestra historia hemos atribuido a nuestro plantel algunos logros. Durante esta administración, en menos de un año, hemos logrado más logros de lo que en los 5 años de haber existido el club se ha realizado. Hemos llegado a otros planteles que ahora están suscritos al régimen de CTMR para llegar a más clases. Asimismo, dentro de nuestro plantel, estamos trabajando frecuentemente para mejorar las condiciones de nuestra unidad académica. Implementaremos el proyecto SmartID dentro del plantel escolar, es un respaldo de la credencial escolar, en caso de que a los estudiantes se les olvide. Esta semana comenzará en vigor la creación de dicho proyecto, aunque ya se había comenzado antes. Asimismo, en el club de robótica nos dedicamos al periodo de ensamblado ligero. Es decir, a partir de hoy, comenzamos con este periodo, en el que una hora será de clase y otra hora de ensamblado común. Las ramas del club de robótica CTMR se dividen en dos grandes ramas. La rama de mini-robótica, en la cual trabaja dicha rama, dicho nombre, en la cual se hace la creación y difusión de la mini-robótica en nuestras subsidiarias, con la robótica práctica en la realización de proyectos de esta, y la automatización, que es la rama interna dedicada a la automatización de procesos hechos por el hombre, a procesos hechos por ordenador u otro ente programado. Se suele realizar también con proyectos y parte teórica. En la segunda rama, que es la rama de tecnologías, en la cual se incorpora la informática. En informática se aborda redes de cómputo, ciencias de la computación, informática y demás en software. Difusión de este, páginas web, programación y proyectos de mini-robótica como complementarios a esta rama. Asimismo, vemos la rama de física o matemáticas, en la que el club se da difusión a estas dos materias como principales áreas en ProcedMeaders, donde publicaremos noticias de este, contenido didáctico y lecciones de este. Aunque también se publican de otras materias, esta será nuestra rama central. Además que en las brigadas y fuera de las escuelas del Politécnico impartiremos estas dos materias. Nos dedicaremos para clases de ofirmática a realizar videos de estas áreas, editarlos y publicarlos como videos didácticos y educativos. Asimismo, tenemos la investigación científica y tecnológica, en la que haremos lo posible para crear nuestros propios estudios, complementar con hechos, con experiencias y evidencias nuestras, nuestros desarrollos científicos y tecnológicos. Muy similar a los estudios e investigaciones que realiza universidades de prestigio como Harvard y demás. Esto es con el fin de crear un club que se consolide como un ente de investigación científica. Realizaremos artículos de divulgación, ensayos, tesis y video explicando teorías hechas por nosotros. Todas estas ideas presentadas en el presente video son propiedad única y exclusiva de nuestro taller y único explotador de dichas ideas intelectuales. Está prohibido que otras personas intenten realizarlas con el fin de sacar beneficio político, económico o de reconocimiento social. Tenemos otra que es la investigación social, política y psicológica. En las dos primeras pues tenemos contenido original y se seguirá la idea anterior de la difusión. La última será publicación de escritos psicológicos sobre la mente, el interés, el amor, la vida en sociedad, el poder de la psicología y demás ensayos de dicha rama. Tenemos la electrónica. Hacemos difusión de los nuevos descubrimientos de la electrónica y haremos reseñas que también abordaremos las ciencias en general. Y por último, una segunda rama interna que se llama humanísticas y arte. En esta se incorpora música. Se dará difusión a la lectura de partituras, a los tipos de instrumentos, a la teoría de los instrumentos, a la familia de los instrumentos y a aprender a tocar instrumentos, comenzando con el piano, la guitarra y el violín. Se utilizarán recursos didácticos para impartir estas materias. Serán clubs de música incorporados a nuestro régimen. Educación empresarial. El club aborda una materia zapatina que es actitud empresarial. Se motivará a los jóvenes a tener una actitud de emprender, de crear, de innovar, de administrar dinero, gastos y demás aspectos de la vida administrativa. Educación cívica. Estaremos siempre en mejora del civismo en el país. Para eso, haremos brigadas y clases sobre historia de México, civismo, cultura, nacionalismo e interculturalidad. Educación natural. Fomentaremos y aplicaremos la voluntad de preservar los recursos naturales con brigadas de PRO en medio ambiente, con instalación de huertos, mejora de la calidad del aire, agricultura urbana, reutilización y tratamiento de aguas, entre otras. Haremos presión y colaboraremos para la reforestación y aumento de espacios verdes. Haremos proyectos y tesis sobre esta área. En nuestro taller, además de ofrecer lo que hemos mencionado, ofrecemos diversas clases de las dos áreas más importantes, con nivel y prestigio conocido por toda la unidad académica. Asimismo, participamos en foros de investigación y hacemos todo lo posible para que nuestro club se gane el reconocimiento necesario y pueda atraer el prestigio que queremos tanto a los miembros como a la comunidad politécnica y de la unidad académica. Contamos con cómodas instalaciones que nuestro plantel ofrece para todos y en especial para nuestros miembros del club de robótica, que cuentan con equipo de computadoras, cuentan con software de diseño gráfico, en general diseño de proyectos, software CAD como se le conoce, además de instalaciones como aulas amplias con la capacidad de 30 alumnos, en la cual nuestro taller por cada sector supera los 15 alumnos. Siga las novedades de nuestro taller de robótica. Visítanos en nuestra aula Sala Siglo XXI, Aula de Medios, Aula del Z1. Y sigue al tanto nuestras novedades a través de la página de Facebook Club de Robótica Z1 y a través de nuestra aplicación oficial en Google Play ZMR App. Gracias e intégrate a nuestro taller. Si gustas inscribirte puedes mandar mensaje a la página de Facebook. Se someterá a buen visto tu inscripción. Solicitaremos que seas regular y que mandes tu currículum vitae como lo tenga como estudiante. Gracias y que viva nuestro club. Gracias. 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 Gracias.